¡Me encanta ir en bici! ¡Hostia! ¡Me encanta! ¡Es lo que más me mola a mí, ir en bici! ¡No hay nadie aquí! Estoy viviendo una cuesta potente, potente. ¡Dentro, dentro! ¡Venga! Estoy flipando en esta zona de Ponte Caldela. Estas carreteras tan solitarias que hay por el monte, maravillosas. Solo me encontré a un par de ciclistas con bicicleta gravel como la mía, por cierto. ¡Suscríbete al canal de Ponte Caldela! Si te pilla la noche y vas con tienda de campaña, aunque sea alto por tanto y tal, y a ver dónde te metes, porque aquí el bosque está todo tupido, con los pierbajos de estos espinosos. Aquí ya me salgo del camino, aunque hay otro camino, pero esto es secundario, el camino este. Por aquí arriba estoy viendo que podría... Voy a tirar por allá arriba, donde están estas rocas, allá arriba. Hasta alguien podría plantar una maca, una tienda de campaña, limpiando un poquito el suelo. ¡Hostia, qué bosquecillo más guapo! Y esto está como más refugiado el viento. Pues voy a colocar la maca aquí. Un poco bajo los pinos, pero me aseguro de que no hay resina que gotee, para que no me fastidie la maca y el tordo. Inclusive aquí. Aquí casi que mejor, porque no me decido. Vamos a ver, donde menos sople el viento. Bueno, donde más sopla el viento es ahí. Mirad cómo se mueven los árboles. Y sin embargo aquí está como más... Música Bueno, el poncho tarp es para emergencias y es para dormir si está despejado y no va a llover porque si no ya veis que no cubre del todo la maca. ¿Qué pasa? Que la maca de Didi Hammocks es mucho más amplia que esta. Es que lo del backpacking es muy difícil, tienes que gastar mucho dinero para conseguir material, porque tanto en tienda de campaña, saco y todo, si quieres todo, por ejemplo, si viajas en invierno, ¿qué? En invierno casi por narices que tendrías que ir con un par de alforjas porque si quieres meter todo el material, para conseguir un material ultralight, tendrías que conseguir un montón de, o sea, tendrías que gastarte un montón de dinero porque eso es carísimo. Tenemos materiales de ultraligero que ocupa poco espacio y tal. Habría que llevar una mochila grande con cosas detrás. En verano ya es más fácil. Pero de todas maneras, yo casi que prefiero la maca de Didi Hammocks que es súper cómoda. Es como una tienda de campaña con su mosquitera y... Aunque pesa casi un kilo y es bastante voluminosa. Esta, la Amazonas Ultralight, la Silk Traveler Thermo, pues está muy bien la verdad, pero... Bueno, es cómoda, ¿eh? La verdad es que es muy cómoda. Pero esto lo veo yo más bien para verano, pese a no tener mosquitera. Para verano y dormir una noche, máximo dos, máximo dos. Un poco precaria esta maca para dormir más de dos noches en ella seguidas, ¿eh? Porque... Y más si vas en bicicleta y tal. Pero... Para una noche o dos, máximo, pues... Casi que iría bien. Pondría abajo lo que es la esterilla, en el bolsillo ese que tiene especial. Y bueno... Ahora llevo ya un ratillo aquí y me estoy sintiendo cada vez más cómodo. Claro, acostumbrada a la de Diddy Hammocks, que es como una tienda de campaña, que es que es súper cómoda. Pero me asaltan muchas dudas. Me asaltan muchísimas dudas hasta que no haga una microaventura pasando la noche en el bosque con esta maca. Ya entonces saldré de dudas. Pero de momento ya os digo que la Diddy Hammocks es una pena, la Travel Bibi. Porque... Casi un kilo de peso y es muy voluminosa. Te come mucho espacio si vas en plan bypacking. Pero bueno, todo es inventar a ver qué se puede hacer. Quizás hasta podría llevarla en una mochila. La maca y el toldo tarde 3x3 metros. Y luego en la bolsa de bypacking detrás podría llevar el saco de dormir, ropa... En el cuadro podría llevar una bolsa de cuadro con ya comida y tal. Y cosas para la cámara de fotos, móvil, etc. Y luego el problema que tengo es el manillar de la bici con los tío que viento. Que con el cableado que tengo delante lo bueno sería tener espacio ahí para colocar el... El underkill que se pone por abajo de la maca, de la de Diddy Hammocks. También se puede poner en esta de Amazon. Uy, de Amazonas, perdón. Pero claro, yo carezco de ese hueco en el manillar. Entonces... Pero bueno, todo es ir probando. La verdad que el fabricante pone que se ponga uno de lado en la maca y de lado la verdad que uno está más cómodo en esta maca. Me estoy sintiendo cada vez más cómodo. Tenía mis dudas al principio. He tenido como una fase de negativismo... Porque estaba comparando esto con la maca y dijimos que es una pasada. Pero la verdad que me estoy sintiendo bastante cómodo. Ya llevo un rato aquí tumbado. Me estoy sintiendo bastante cómodo. Estoy notando hasta más espacios y todo porque hay que ponerse de un poquito de lado. Y hay que tener los pies como más bajos de la cabeza para dormir bien cómodo. Por eso la posición de la cabeza tiene que estar un poco más alta atado al árbol que la otra parte de los pies. Y la verdad que muy bien. Aquí le meto el saco, le meto la esterilla debajo en el hueco que tiene. Le meto el toldo tarp de 3 metros haciendo una casita para parar el viento. Porque con este poincho tarp la verdad es muy pequeño pero aún así me quita el viento y me da un poquito de calor. Luego me gusta dormir sin toldo tarp para ver las esterillas. Por eso elijo siempre noches en las microventuras que sepa que va a estar despejado el cielo para ver las esterillas. Pero la verdad que con este poincho tarp a veces lo he utilizado y la verdad que muy bien. Me quita frío y puedo ver las estrellas. Con el de 3 por 3 metros no sé yo pero... Para una noche lluviosa perfecto claro. En la próxima microventura voy a utilizar el toldo de 3 por 3 metros. El de jamox. Hacemos una casita. Hostia que nubarrones. Y bien me estoy sintiendo cómodo. Yo creo que esta hamaca para una microventura de uno o dos días perfecto. Pero para más noches no sé. Pero todo es probar como os digo. La verdad que bien. Estaba arrepintiéndome de la compra al principio pero ahora la verdad que me estoy sintiendo cómodo y la verdad que bien. Estoy contento sí. Esos que os vais de microventura y con hamaca y no le metéis una esterilla por abajo a la espalda. Yo la espalda la estoy notando ahora que se me está congelando. Así que voy a levantarme ya. Y otro día me traigo la esterilla y cuando haga la microventura me traigo la esterilla que es lo que más abulta. Sería cosa... me gustaría tener una esterilla de esas autoinflable o hinchable pero cuesta una pasta y no sé. La esterilla normal pues da alcante si vas en la bici. Pero bueno podría ponerla atada con velcro en la bolsa de sí y en la piedura y ya está. Con su suelo aquí. Aunque tendría que ponerlo un poquito más hacia aquí. Y bien. Cada vez más cómodo. Cada vez más cómodo. Acostumbrada a la otra como ya os digo con su mosquitera. No sé por qué he elegido esta sin mosquitera pero es que las mosquiteras van muy bien la verdad. Pero las cremalleras yo soy un rompecremalleras y me parece a mí que al final son buenas las cremalleras que tienen la maca. La de Vivi Hammock se la trae el Vivi pero no sé me da a mí que al final se rompería la cremallera o algo. Y si no tienes cremalleras pues no la rompes. Ya que estamos en el monte porque hay mucho coronavirus por ahí madre mía que la gente está con el coronavirus que no caga macho. Lo malo del coronavirus ahora hablando del coronavirus en la maca. Lo malo del coronavirus pues la gente que tenga problemas. Qué es esto, qué susto, creía que se había pinchado, agujereado, era un papelito. Lo malo del coronavirus es la gente que tiene asma, la gente que tiene enfermedades EPOC por ejemplo, de estas pulmonares. Señores, gente anciana. Porque es más fuerte que una gripe claro. Pero ya veis, hay gente que por ejemplo en mi tierra en Valencia, que hay gente que fue a ver un partido del Valencia allí a Milán y hay que estar loco macho. Coger una enfermedad podría haber un partido de fútbol, tío. Sabiendo que yo no iría, yo me quedaría en casa y lo vería en la tele. Bueno, no quiero hablar más de esta mierda. Pues nada. Vamos a poner las zapatillas, recoger y para casa. Pues nada señores, como si no hubiera pasado nada, ¿veis? Perfecto. Esto de la maca es la hostia macho. Y menudo frío está haciendo hoy. Parece que yo creo que estos son los últimos coletazos del invierno aquí en Galicia, no sé. Porque ya empezamos marzo la semana que viene. En fin. Conclusión, la verdad que aún no he pasado una noche con esta maca, la Amazonas Ultra Light Sick Traveller Thermo. Pero, pese a la mala impresión del principio, al final me parece que está muy bien, muy buena maca. Que está muy guapa. Con la estrellada por abajo y la protección, todo tal, bla bla bla. Yo creo que se puede dormir perfectamente, a no ser que sea puro invierno, claro. Venga, voy ya volviendo hacia Ponteedra, voy a bajar del monte. Bueno señores, volvemos a la civilización, a asfalto. El próximo día me traigo el Tordotard de 3x3 sí o sí. A no ser que haga mucho calor, claro. Y nada, ahora vamos por esta carretera solitaria. Luego tomamos la comarca, que es todo cuesta abajo hasta Ponteedra llegar. Así que me he puesto el chaleco reflectante y venga, para abajo. Bueno señores, cerramos vídeo hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale like, suscribiros.